¡Hola y bienvenidos a Perú Show! La conductora del programa al estilo Juliana, Juliana Oxenford, utilizó su cuenta oficial de Twitter para opinar sobre el futuro de Pedro Castillo, el ya conocido presidente de electo oficialmente. Según la periodista, el profesor Chotano no debería seguir los pasos del fundador de Perú Libre y ex gobernador de Junín, Vladimir Serrón. Todo lo contrario, la presentadora considera que una buena influencia es su esposa, Lilia Paredes, la futura primera dama. Esto fue lo que dijo Juliana Oxenford en su mensaje. Ojalá Pedro Castillo Terrones escuche más a su esposa que a Serrón. La futura primera dama parece tener las cosas claras y cero hambre de poder, finalizando dicho mensaje. Como ya se sabe, la esposa del presidente, Pedro Castillo, ha asegurado no conocer a Vladimir Serrón y solo lo ha visto por televisión. Bueno, esto fue lo que dijo la futura primera dama al respecto. Él es el dueño del partido, pero ya lo he dicho, mi esposo es el presidente, sostuvo decidida. ¿Y tú qué opinas? ¿Castillo debería escuchar más a su esposa? Haznos saber tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a Perú Show.